Escenas del capítulo anterior Terminando de esta manera la historia de amor de Kikyo y de Inuyachi Pero... Kikyo reencarna 50 años después en la protagonista de la historia, Aome Higurashi Luego de la trágica muerte de Kikyo, o bueno, la primera muerte de esta sacerdotisa Es cuando comienza las aventuras de este legendario anime ¿Dónde estoy? Se supone que caí dentro del pozo que hay en el templo 500 años más adelante, en la época actual, nace la reencarnación de Kikyo Kagome Higurashi, a quien en español latino la conocen como Aome Así que cariñosamente la llamaremos así aquí Una pequeña aclaración En el tiempo de Inuyachi y Kikyo han pasado 50 años desde la muerte de la sacerdotisa Y desde que Inuyachi fuera sellado Su reencarnación nació 500 años después y volvió en el tiempo a los hechos ocurridos 50 años después de la muerte de Kikyo Todo debido a que despertó el poder de la perla a los 15 años de edad Y lo demás no pregunten porque se justifica con la fuerza y el argumento del guión Regresando con la historia, cuando Aome llega a la época antigua a través del pozo de su casa Logra liberar al protagonista de un sueño eterno provocado por la flecha sagrada selladora de Kikyo Cosa que logra hacer gracias a que su magia es compatible Ya que nuestra protagonista cuenta con un poder heredado que le otorga una energía inigualable de manera espiritual Además de tener el alma pura Pero antes de todo, ¿quién es Aome? Pues es la protagonista de esta historia junto con Inuyasha Que aunque empezó y se desarrolló con Kikyo Es quien va a terminar siendo la ganadora de este triángulo amoroso Por la sencilla razón de que está viva Eso fue un poco cruel Aome es un adolescente que ve en preparatoria Vive con su familia, los cuales atienden un templo que está precisamente ubicado Donde estaba la aldea de la sacerdotisa Kikyo Y lleva una vida normal antes de que se arme todo el desmadre con el tema de la perla de Chicón Por eso en el video de hoy voy a contarte como Aome se enamora de Inuyasha Y como empiezan las increíbles aventuras de esta historia Pero antes de comenzar suscríbete al canal que es gratis Y con eso me ayudas muchísimo a mi Y claro, de paso ya que estás en eso, rompe el botón de me gusta Abajo en la descripción voy a dejarte una lista de reproducción con los videos de esta increíble serie Dicho todo esto, comencemos con el video Para poner las cosas en su lugar, de una Aome es la principal culpable del desmadre con el tema de la perla Porque fue ella quien por error la destruyó en muchos pedazos Que fueron esparcidos por todo el mundo en esa época Aunque tuvo el valor de afrontar la responsabilidad de que la había embarrado Y que ahora tenía que arreglar ese problema Parece que es un trozo de la perla de Chicón Por eso termina uniendo fuerzas con Inuyasha A quien había liberado de la flecha selladora de Kikyo Los cuales por motivos del guión y por algunas cositas más Terminaron viajando juntos en busca de los fragmentos En el caso de Aome ella puede ver los fragmentos Y sentir la presencia de estos Habilidad que solo posee ella y ni siquiera los más poderosos poseen Y en el caso de Inuyasha quien es que se le pone un poquito difícil Porque tiene un carácter fuerte y además de todo esto No confía en nadie Pero termina aceptando más que nada Por el parecido que tiene a Aome con Kikyo Aunque esto no se dice en un principio Pero en fin Ambos empiezan solos este viaje En busca de los fragmentos Y poco a poco comienzan a enamorarse durante todo esto Hay puntos claves que suceden de manera rápida En los primeros capítulos Y me refiero a la presentación de los compañeros de aventuras De nuestros protagonistas Pero antes de que ellos aparezcan Hay que complicar un poco más las cosas Por eso se arman algunos desmadres más Seshomaru aparece rápidamente en el capítulo 5 Y es el personaje más amado y querido por toda la comunidad Y seguidores de la serie Cosa que sinceramente yo todavía no puedo entender la razón No me lo esperaba O sea, la serie tiene sumando el acto final Y todo... Alrededor de 193 capítulos Y sin contar los hechos en el acto final Seshomaru no hizo nada Ni tuvo un desarrollo de nada Para ganarse el amor de toda la comunidad Y sí, ya sé que es un demonio muy poderoso Y que en el anime logró hacer cosas que nadie más pudo lograr Rompió nalgas Que nadie más rompió Y todo eso Pero en cuanto al desarrollo del personaje Que lo tuvo No estoy diciendo que no lo tenga Pero lo que me pregunto es ¿Es el mejor porque cambió los últimos 15 capítulos? ¡Ay, mi puta! ¡Cállate, chicos! No me odien en los comentarios Ya que a mí también me encanta el amo bonito Lo que digo es que en serio El mejor y el más amado Cuando personajes como Inuyasha Aome Sango Y hasta la mismísima Kikyo Tuvieron cambios y desarrollos Durante toda, toda la serie Y en especial con Kikyo Hay un hate enorme Cosa que demuestra que la gente critica las obras Sin comprenderlas Inuyasha es una historia basada en un triángulo amoroso Pero... Nah Vamos a seguir con la historia Que si seguimos con Seshomaru Y con Kikyo Nos quedaremos pegados aquí por un buen rato Y ese tema está buenísimo para otro video Así que defiéndanse los defensores del amo bonito En los comentarios Pero recuerden Que la serie Inuyasha Tiene 167 capítulos Y el acto final de Inuyasha Tiene 26 Y Yashahime Pues que les digo Es otro anime Me encantaría Que en los comentarios Me dejaran saber En cual capítulo Es que empieza a cambiar Seshomaru Porque todavía En el 160 No le hacía una obra de caridad a nadie Que no fuera Lin o Yaken Entre más hieras mi cuerpo Más veneno va a salir Piensas que por tus infantiles amenazas Detendré mis ataques Te recuerdo que no tengo piedad Por ninguno de mis enemigos Ahora si Por donde fue que dejamos la historia Ok Como les mencioné Aparece en el capítulo 5 Donde empieza una pelea Por la espada legendaria Colmillo de acero Arma clave para todas Las partidas de madre Que va a dar el protagonista Durante toda la serie Después de una pelea intensa Con su medio hermano Inuyasha La cual gana el protagonista Con ayuda de Aome Quien lo ayuda A conseguir la espada La cual le da un nuevo poder Y una ventaja En ese momento Al protagonista Y su hermano derrotado Desaparece por un rato Luego en sus viajes Aparece el primero De sus compañeros El pequeño Chipo Un zorrito Al cual desventuradamente Le mataron al papá Y ahora los criminales Usan la piel del padre Como decoración No se sorprendan Las historias de este anime Son todas muy tristes E increíblemente turbias En fin Nuestros héroes Le parten la madre A los hermanos Relámpago Y unos cuantos capítulos Más adelante Ocurría otro hecho vital Para el desarrollo De la historia Inuyasha Kikyo resucita En mi video anterior Les conté acerca De la sacerdotisa Kikyo Y de todo Lo que pasó Con su historia Pues como saben Murió Pero casi Desde el principio Del anime Pues regresa a la vida Aunque no de una manera Normal Como con el uso De las esferas del dragón Sino a través De magia negra Y poderes oscuros Hecha de huesos Y tierra Lo que convierte A la sacerdotisa De alma piadosa Y limpia En un espíritu resentido Que hace que ahora Si empiece El verdadero triángulo amoroso Que envuelve La trama de esta serie Ya en estos momentos Ahoma estaba enamorándose Del protagonista Cuando aparece nuevamente Kikyo Esto hace que se dé cuenta De lo mucho Que le gusta Inuyasha Aunque la sacerdotisa No regresó a la vida Para recuperar a su amor Pues como recuerdan Ella murió pensando Que este la había traicionado Y aunque esto No era así Pasaría un buen tiempo Antes de que ella Se diera cuenta De la verdad Y del tema de Narak Es inútil Mientras este odio No desaparezca Estas almas No regresarán a su cuerpo Luego de estos hechos Entonces Tan pronto como En el capítulo siguiente Aparece el monje Miroku Uno de los personajes Más divertidos De la serie Y compañero De los protagonistas En este viaje Quien se une al grupo Contándonos acerca De la maldición Del agujero negro Que va pasando De generación en generación Por los miembros De su familia Gracias a una maldición De Narak Debido a este gran problema El agujero negro Que tiene en su mano Va a terminar consumiéndolo Y aunque es un poder Muy fuerte Acorta de manera rápida Su vida Es por eso Que con el fin De exterminar A Narak Se une el viaje Con nuestros héroes Después de estos hechos Se revela la historia Completa de Onigumo Del cual Vamos a hacer Todo un video completo Pero para resumir Digamos que era un hombre Lleno de odio Y de resentimiento Que vendió su alma Dando nacimiento A Narak El gran villano De esta historia No tienen idea De la cantidad De criaturas malignas Que se necesitaron Para mi creación Quien se cagó En la vida De prácticamente Cada personaje Con el que se topó En la serie No solo De los protagonistas Se cagó En la vida También De todos los secundarios Y hasta del que pasaba Por la serie de camino Tienes podrida el alma Y así te vas a morir Y continuando Con ejemplos Sobre esto Llega la compañera final En el viaje De nuestros héroes La exterminadora Sango La cual es querida Y amada también Por casi toda la comunidad Y tiene otra de las historias Más sufridas del año Pues Naraku Le tendió una trampa A ella Y a todos los miembros De su aldea y familia Y su hermanito pequeño Terminó tirándose A su padre Y a todos los demás Exterminadores de monstruos Los cuales Eran los más poderosos Pero los mató Un niño Con entrenamiento Pero sin nada De experiencia Bueno Como no podía quedarse Todo así Naraku también Le insertó Un pedazo De la perla De Chikon En la espalda Al pequeño Kohaku Y desde ese momento Además de mantenerlo Con vida Durante toda la serie Se convierte En su sirviente Ya que el niño No puede recordar Lo que pasó Por la manipulación De Naraku Y de igual forma Si lo recuerda Es demasiado doloroso Lo que hace Que esto se vuelva Un dilema Durante toda la historia En donde Sango se la pasa Pensando En como recuperar A su hermano O si ya es tiempo De aceptar Que el murió Junto con todos Los miembros De su familia Pero bueno Ya con todo El grupo completo Las aventuras De nuestros guerreros Comienzan En busca de reunir Los fragmentos Perdidos Y esparcidos Por todo el mundo De la perla De Chikon Que buen servicio Pero ocurrirán Muchísimas cosas más En su viaje Además de que van a aparecer Muchísimos amigos Y enemigos Llenos De todo tipo De situaciones Las cuales Seguiremos contando Más adelante En estas sagas De videos De Inuyasha ¿Cómo continúa La historia De amor De Inuyasha A Ome Y Kikyo? ¿Cuál será El destino De Sango Y su hermano? ¿Por qué Los fanáticos Adoran a Shesumaru Si él no hizo Nada para merecerlo? Déjame saber Todas tus respuestas En los comentarios Si te gusta Este tipo De contenidos Suscríbete Al canal Y rompe Ese botón De me gusta Compártelo Y sígueme En todas mis redes sociales Donde yo subo este Y otros tipos De contenido Nos vemos En un próximo video Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!